¿Qué es lo que tengo que hacer después de tomar conciencia? Nada. Y lo voy a explicar rápidamente. Esto es bien, bien importante y creo que tanto aquí como en internet voy a aclarar muchas dudas. Cuando existe la enfermedad, cuando se produce el programa que lleva la enfermedad, se le llama programa no porque tenga que ver con la computadora, etc. Es exactamente lo mismo de hecho, pero no es igual. Es lo mismo en cuanto a función. Cuando tú le das clic aquí a un icono de tu computadora, estás a lo mejor activando un programa. Igual aquí, en tu cerebro, entra información y se activa un programa. Pero a diferencia del de la computadora, este es un programa de supervivencia. Es un programa de supervivencia perfecto y exacto. Porque parte de las funciones de tu cerebro es gestionar lo que tenga que gestionarse para mantenerte bien, sano y con niveles bajos de estrés. Esa es la función, parte de las funciones, pero para mí es la más importante, de tu cerebro. Aparte de almacenar información, obvio. ¿Qué pasa cuando se activa un programa de supervivencia? Pues entra información a tu cerebro. Por ejemplo, llego yo a mi trabajo, me siento en un escritorio y tengo ahí la renuncia. O que me solicita mi jefe la renuncia. Eso puede ser un evento obviamente dramático, impactante para mí, que puede automáticamente acelerar un programa de supervivencia. Entonces, ¿cuál podría ser el programa de supervivencia? Si yo, es dependiendo, obviamente como lo vivas, pero si yo lo vivo con un miedo a no tener alimento en un futuro, se va a ir directamente una orden de mi cerebro a mi hígado para, a lo mejor, ajustar la función del hígado para mantenerme vivo. Ya veremos los detalles conforme avance el curso de hoy o en el sábado, que es cuando más vemos este tipo de cuestión. O inclusive ya en el seminario, pues ya lo explicamos ya con detalle. Pero bueno, ¿se iría directamente al hígado? Quizá por esa creencia que tenemos de que nos va a costar trabajo encontrar trabajo y que probablemente nos vamos a quedar sin alimento. ¿Para mí o para mis hijos? Biológicamente hablando, para mis crías, ¿no? Ahora, si se fijan, es una creencia y esa creencia se activa con una información que acabo de ver o que de alguna manera entra a mi cerebro a raíz de que yo veo la solicitud de renuncia de mi jefe. ¿Sí? Obviamente es como si se girara un correo electrónico, automáticamente, que se va al hígado y el hígado empieza a ajustar su función porque es el encargado de guardar los nutrientes de los alimentos. Entonces, ¿tiene que ver con los alimentos? Sí. Si hay un miedo a no tener alimento, entonces por eso es que la orden se va a ir directamente al hígado. Toda la gente que tiene problemas de hígado es por un miedo probablemente inconsciente a no tener alimento en un futuro. Pero si se fijan, es por esa información que entra a mí a raíz de la renuncia y obviamente va directamente al cerebro y el cerebro va a empezar a buscar las carpetas de quizá sin empleo, obviamente carpetas tuyas que están ahí guardadas, sin empleo, falta de dinero, bla, 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 y va a empezar a encontrar que eso para ti pues es un problema, quizá por eventos ya pasados. A lo mejor abre la carpeta de solicitud de renuncia por parte de tu jefe y ahí viene toda la historia de lo que te pasó anteriormente cuando te corrieron de otro empleo y a lo mejor ahí llegaste a perderlo todo. Entonces automáticamente cuando tú ves la hoja de renuncia, todas esas carpetas se empiezan a buscar, sale la correcta y empiezas a ver la historia. Esto es en cuestión de segundos, ¿sí? ¿Cómo es que sucede esto en tu cerebro? Pues de forma de pensamientos finalmente, ¿no? Es como de hecho entra la información a nuestro cerebro, en forma de pensamiento. Y es ahí donde entonces el cerebro va a activar la orden hacia el hígado. Pero ¿qué pasa si yo soy dueño de muchos locales de renta y yo recibo muchísimo dinero de esos locales? ¿Qué va a pasar si me corren de otro empleo que yo tengo alterno? Que de hecho es como un empleo como yo aquí dando cursos alterno, del cual no vivo, finalmente tengo otro ingreso, otros ingresos, ¿sí me explico? Pues quizás si esa sea la historia, no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con otra persona donde su papá lo perdió todo también cuando él era niño, vio cómo sufrió y aparte me toca a mí vivir la misma historia una o dos o repetidas veces? Entonces aquí sí va a estar el programa de supervivencia listo para ser activado en cualquier momento. Y eso es exactamente lo que sucede cuando hay una enfermedad. Cuando se desprograma la enfermedad, que es lo que nosotros hacemos, ¿qué estamos haciendo? Ingresando nueva información a tu cerebro. Diciéndole a tu cerebro que no va a pasar nada, que analices quizá que sí, muchas veces has perdido todo, pero has vuelto a salir a flote. Y que realmente le estamos diciendo al cerebro que lo que está haciendo en el hígado no está solucionando realmente el conflicto. Que no está ayudando de mucho. Para el inconsciente sí está ayudando, pero realmente no. Y es ahí donde el cerebro recibe nueva información y manda ahora una nueva orden en donde pide que se pare la ejecución del programa de supervivencia. Ese es exactamente lo que sucede. ¿Correcto? ¿Y cuando ya se está activada? Por eso, cuando ya está activado, entra la nueva información donde de alguna manera tú comprendes que te has quedado 10 veces sin trabajo y que realmente sí, lo has perdido todo. Sí, has tenido miedo. Sí, la has batallado. Pero has salido adelante. Sí, pero eso es instantáneamente, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, en mi caso, que ya tengo más de 15 días. Ah, allá voy, Juana. Igual va a llegar gente a nuestra consulta, dice, nosotros finalmente tratamos de siempre pedir un diagnóstico médico, saber qué es lo que tiene la persona. Pero finalmente el estado del órgano de la persona nosotros no lo conocemos. Tampoco conocemos la energía vital que tenga la persona. Pero vamos a suponer que llega una persona con el hígado todo destrozado, que ya definitivamente no tiene remedio, está desahuciado. Lo que uno puede hacer es, acuérdense, nosotros no aliviamos a nadie, ni somos sanadores, ni nos pretendemos médicos, ni damos de alta o de baja personas del hospital, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es nada más tratar de que la persona gestione, reconozca y gestione sus emociones. Y aprendemos qué emoción nos puede dañar qué órgano. Primero, si una persona llega ya muy mala, muy, muy mala con nosotros, lo que va a pasar cuando la desprogrames es que la persona va a dejar de alterar la función del órgano. Eso sí va a pasar. Que la persona sobreviva, no sobreviva, no depende de nosotros, ni la desprogramación. Otra cosa puede ser que la persona sí tenga la energía vital, esté bien de sus órganos, todo, pero no deje de hacer estrés, no deje de tener miedo. Entonces, finalmente no está ayudando mucho la persona. Y esas cosas pueden pasar. Entonces, obviamente aquí no buscamos desaparecer las emociones, para eso tendríamos que estar muertos. Lo que hacemos es gestionarlas, manejarlas. Porque lo que yo siempre digo es, imagínense, yo por mucho que aprenda a gestionar mis emociones, salgo de aquí, aquí, aquí en la calle, y me asaltan. Yo no le voy a decir al ratero, ah, tranquilo, hombre, a mí no me espanta, yo soy bio, ¿no? Voy a decir, soy bio, soy bio. Voy a decir, ¿eso qué es, güey? Pues me va a dar un balazo, me va a quitar la cartera. Y claro que yo voy a estar temblando de miedo. Es más, me voy a recoger los pantalones y después salgo corriendo. ¿Me explico? Antes de decirle, soy bio, soy bio. Si no es que me hago del baño ahí, ¿están de acuerdo? Entonces, finalmente, eso es lo que buscamos. Gestionar las emociones, reconocerlas, y fluir también, aprender a fluir. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien, verdad? Bueno, muy bien. Pues, gracias, y nos vemos allá. Es que, ¿saben qué? Adiós.